No, nunca estuve enamorado, jamás supe del amor Y ahora que estoy enamorado, sé bien lo que es el dolor Si la quiero, es mi vida, yo la quiero, ella es mi gran amor Si acaso tuviéramos que dejarnos, sería un barco sin timón Tengo un amor en la calle, me pone prescita su cuerpo Y yo que la quiero tanto, y yo que tanto la quiero No quiero pensar en ella, porque me matan los pelos Porque los pelos me queman Tengo un amor en la calle, amor que se compra y venda Tengo un amor en la calle, amor que se compra y venda A veces es difícil entenderlo Porque la considero solamente mía Sabiendo que unos la tocan A pesar que otros la alquilan Sale siempre por la noche Y lleva un bolso en la mano Saben que todos murmuran Siempre la están criticando Tengo un amor en la calle, me pone prescita su cuerpo Y yo que la quiero tanto, y yo que tanto la quiero No quiero pensar en ella, porque me matan los pelos Porque los pelos me queman Tengo un amor en la calle, amor que se compra y venda Tengo un amor en la calle, amor que se compra y venda Tengo un amor en la calle, amor que se compra y venda Tengo un amor en la calle, amor que hasta no me venga Tengo un amor en la calle Mami, no me dejes solo No mami, no puedo vivir Tú me has dado la vida que tengo, pero siempre fui malo contigo Tú me vistes a mí todo bueno, pero yo para ti fui un mal hijo Me marché de mi casa, vuelvo y te encuentro con muy potabilidad No te vayas, no me dejes solo Que yo quiero curarte tu herida No, 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 mami No me dejes solo No, no, mami No puedo vivir No, 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 mami Un amor que no supo entenderme Me arrastró y me alejó de tu vida Y después de vivir mi fracaso Comprendí que conmigo sufrías He intentado volar con mi madre Porque no conocía la vida Yo también he sufrido bastante El amor se llevó mi alegría No, 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 mami No me dejes solo No, no, mami No puedo vivir No, 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 mami No, 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 no No, no, no y no No, 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 no ¡Suscríbete! Él nació por amor un día libre, libre como el viento libre, como las estrellas libres, como el pensamiento. Profesión, roba lo que puede robar, porque me enseñaron era, era muy pequeño solo, solo vio lo malo. Tú eres el vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana, reparte su dinero. Tú eres el vaquilla, de buenos sentimientos, si al final dependes de un simple carcelero. Tú eres el vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana, reparte su dinero. Para que me juegas, la vida no lo pierdo, si al final dependes de un simple carcelero. Es feliz, aunque vive grande, vive como un fugitivo. Siempre, siempre va nadando, siempre, siempre perseguido. Tú eres el vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana, reparte su dinero. Tú eres el vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana, reparte su dinero. Para que me juegas, la vida no lo entiendo, si al final dependes de un simple carcelero. Tú eres el vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana, reparte su dinero. Tú eres el vaquilla. Tú eres el vaquilla. Era una noche de pena y de llanto, puesto que todo condujo a un fracaso Iban dos primos y dos hermanos, iban a chorar y los delataron Está la historia de Juan Castillo, con el chivato que fue a Pucamar Dumbuchas no le quitaron la vida y así los cuatro pudieron nacar Na 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 Pero a uno bello le chitaron basti Me han hostilado a vosotros na ja ya Pero con lágrimas en los ojos solo me veo y sin caridad Tú fuiste el que lo mataste, sí, y ya no puedo negarme Lo maté en aquel momento al no poder controlarme Na 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 La nana, 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 la nana. Ahora me encuentro metido entre rejas y con mis niños solos en la calle, hija bendita de la macarena, piádate de ellos que no son culpables. En un momento de locura, perdí la noción del tiempo Madrecita de mi vida, yo con treinta años encima Aquí quedará mi cuervo No, 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 no... Amén. 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 Me llaman en mi casa el niño bueno del hogar, porque con lo que gano se lo entrego a mi mamá. Ellos no saben nada de la vida a que yo llevo. Se creen que yo trabajo y que gano honradamente El dinero que gano no me gana de una suerte Solo le pido a Dios, no me abandoné la suerte Que pena me da, el día que me echen el guante y no tenga libertad Lloraré gotas de sangre si no los puedo ayudar Pero sea como sea seguiré luchando por los míos Seguiré robándose preciso y con estas manos noche y día Sacaré adelante a mi familia Pero sea como sea seguiré luchando por los míos Seguiré robándose preciso y con estas manos noche y día Sacaré adelante a mi familia Que pena me da, el día que me echen el guante y no tenga libertad Lloraré gotas de sangre si no los puedo ayudar Pero sea como sea seguiré luchando por los míos Seguiré robándose preciso y con estas manos noche y día Sacaré adelante a mi familia Pero sea como sea seguiré luchando por los míos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video